O sea, la gente digna que viene a ganarse el pan. ¡Qué bueno lo que está diciendo! Una de las cosas que queremos es unificar eso porque ellos no son el enemigo. El verdadero enemigo es el que tiene a la broma de la Patagonia. Los alambres. Pero qué, mejor decirle, ah, echarle la culpa a un boliviano que viene a levantar tu casa, hermano. Me imagino. Es tu hermano, es tu hermano latino. Entonces, nosotros queremos siempre, como esto, tratar de llevar el mensaje ese de la unión de la patria grande, ¿no? De todos los pueblos, las naciones, los pueblos originarios. No creo que haya que tomar medidas de división porque no hace mal dividirse. Muy bueno, muy bueno. Pensemos ahora en la historia de Klenken, en la música del metal. Y por ahí la identidad, ¿no? Que está presente en lo que decía recién también, la identidad con lo que es la Patagonia y los pueblos originarios. La historia de los pueblos originarios que está presente ahí cuando nombrabas los desalambrados también, ¿no? Sí. ¿Cómo se relaciona Klenken, más allá del nombre, con esta historia de la Patagonia? ¿Cómo nos relacionamos con los pueblos originarios? Claro. O con la historia, ¿no? Con la historia. Y bueno, creo que en la familia, cuando uno empieza a mirar en quién estuvo antes, ¿no? Es lo que cada uno fue mamando de pendejo e informándose y por curiosidad, digamos, cada uno llega a eso. Y bueno, nos cruzamos, qué sé yo, los caminos se cruzan, ¿viste? Y vamos todos para el mismo lado, ¿viste? Sin darnos cuenta. Por ahí podés decir que cada uno busca sus raíces sin saberlo y llegás a... Claro, eso te lleva, te lleva a ese lugar. Que la historia también fue alambrada, ¿eh? Claro, sí, sí. Fue ocultada. Claro, por eso, y esa es una de las fuerzas que te da a investigar, ¿no? No quedarte con lo que te dicen, porque la mente va más allá, hay que abrirla nomás. ¿Qué? Entonces, bueno, en mi caso particular, yo decidí buscar mi historia y, bueno, la encontré por acá, por la cordillera y por el otro lado, y parte de historias de barco que iban y vinían. ¡Qué grado! Entonces, uno no se tiene que quedar por una sola parte, sino buscar a dos, y de las dos sacar una conclusión y que sea lo mejor. Porque está cambiando el pensar y, bueno, hay que rescatar los valores primordiales y hay que respetar todo lo que nos enseñaron los antiguos. Siempre llegás al punto que la tierra a uno no le pertenece, o sea, no podés reclamar un pedazo de tierra como si fuera propia tuyo. Saber que vos sos de la tierra. Uno es de la tierra. Justamente el otro día me había ido a reunir con una gente de allá de Comodoro que se llama Pufo Liel, donde igual se organizan en una biblioteca municipal un taller sobre pueblo originario y se acerca a toda la gente, y bueno, de diversas culturas. Como te decía, Comodoro es... Pluricultural, ¿no? Pluricultural. Bueno, justamente se acercó un muchacho que era quechua, y bueno, después había gente de Mapuche, Comechingón, de todos lados, entonces. Y cuando yo le decía por qué, el por qué que yo me había acercado ahí para conocer lo que estaba atrás mío, y me dijo, no, me cambió el pensamiento, me dijo, tenés un pensamiento muy occidental, y dice, en realidad no es lo que está en atrás tuyo, porque vos no podés ver hacia el futuro, dice, vos vas de espalda hacia el futuro porque no sabés, es incierto. O sea, delante tuyo es tanto antepasado que vos ya viste como con lo que les pasó y como ellos son los que te guían y te marcan el camino. Los que marcan el camino, ¿no? Entonces uno, eso me quedó así bien pensante, cómo crecimos con esa manera de ver las cosas que viene de otro lado. Y por eso ahí, yo traía de nuevo el término ese que usabas al principio, ¿no? El enemigo está en el que alambra las grandes transnacionales, las corporaciones que están aquí asediando en la Patagonia. Pero no lo ves. Y alambrando el pensamiento también, ¿no? Sí, claro. Alambrando el pensamiento. A ver, ¿quiénes durante la historia de nuestra escuela primaria y mucho tiempo durante la secundaria, por ahí, no sé si en el caso de ustedes, pero nosotros y nuestros padres era la típica de ver, que llegaban a descubrir América como un lugar desolado, que no había nadie, que había incivilizados, era incivilizado. Solamente los europeos eran los civilizados, ¿no? No sé si eso impregna la cosmovisión de Klenkén o no. Para Gustavo, le pregunto. Bueno, sí. Bueno, primero hola, porque llegué recién. Estaba produciendo del otro lado. Y sí, eso a nosotros nos toca muy de cerca porque a nosotros igual nos llegó esa parte de la educación donde nos enseñaban que Colón había realizado una gran hazaña al llegar acá. Y al mostrar que, bueno, que occidentalizaron a los nativos, que los cristianizaron, que llegaron con todo lo bueno, digamos, que acá no había. Con los espejitos de colores. Claro, con los espejitos de colores. Y uno al empezar a leer otros autores por ahí se da cuenta de que la cosa no fue tan así, fue mucho más violenta, llegaron con enfermedades, llegaron con guerras, llegaron con la espada. Y usaron justamente la fe, no para llevarlos a algo más elevado, a algo mejor, sino para manipularlos. Y bueno, eso viene pasando y nosotros nos damos cuenta de que nosotros tenemos que reivindicar quiénes fueron nuestros antepasados y que nosotros somos una mezcla de todo eso y aceptarla porque, lamentablemente, el humano en toda la historia ha sido violento. O sea que nosotros somos producto de eso y tenemos que buscar una mejora, una unión entre todos. Era lo que estaba comentando. Un paso adelante, ¿no? Entre todos. Vamos a escuchar un tema de Klenkem para dividir ahora la charla esta que estamos teniendo con los chicos que vienen de la costa del Chubut para estar en Rock in Mapu en esta quinta edición del Rock in Mapu. Poner a Klenkem. Yo creo que... ¿Qué pasó ahí? ¿Quién está ahí hablando? Están sabateando. Sí, ahí seguimos. A ver, vamos a cerrar acá. Oh, esperá, vamos a cerrar ahí, está hablando. Aguantame un cachito acá. Ahí está. Pensamos que nosotros nunca tratamos de cerrarnos en un estilo, en decir, bueno, vamos a hacer trash o vamos a hacer algo. Sino que todo el momento, digamos, todo lo que surge durante un ensayo, una juntadera, es lo que va saliendo. Por eso también está bueno poder compartir una banda con gente que es amiga y no solamente es compañero de banda. cosa que vos le podés decir, mirá, tengo esto, y tocás un riff, y si no le gusta, te lo va a decir, te lo va a decir, te lo va a decir, ¿sabés qué? No me gusta lo que estás diciendo. Metete el riff ese en la mochila. Bueno, y es lo lindo que podemos compartir nosotros, eso yo siempre lo vi, lo rescaté. Y es mejor, hacer una banda donde haya buena vibra, ¿no? Sí, sí, nada más allá de que no venimos netamente de un... marcados de un palo, de un género, ¿sí? Sino que somos variados en cuanto a metal, ¿no? Escuchamos mucho. Variados, va. Sí, tenemos influencias distintas, y por suerte eso por ahí nos da una mente un poco más abierta, si se quiere. Sí, pero es justamente, los dos son los guitarristas y tocan hace, no sé, cinco años, y uno hace un riff, y es retrash ponele, y él hace otro, y es más tirando a hard rock. Y entonces podemos hacer esa mezcla y va saliendo algo copado que por ahí... Algo distinto a las influencias puntuales de cada uno, ¿no? Claro, lo vamos mezclando. Y por ejemplo, si yo me, como digo siempre, nos sentamos a tomar mates o podemos tomar un vinito de una noche, y salen los discos, ¿no? Pelan discos de bandas nacionales o extranjeras, no solamente de metal, ¿eh? Sí, sí, sí. No solamente de metal. Dos o tres discos que pondrían ustedes en ese asado de Capón, que nos abrimos un sábado después del Rockin' Mapu, ¿pueden ser nacionales o internacionales? Y la verdad que clásico, o sea... Es clásico y mucho. Tuyo, que te gusten a vos particularmente. Bueno, creo que yo igual en ese sentido uno va pasando varias etapas musicalmente y no está siempre escuchando niñas más cosas, sino que hay varios momentos, qué sé yo, de la vida, del año, de lo que sea, que va escuchando otras cosas. Últimamente estamos... Yo, por ejemplo, estoy escuchando la banda que me pasó el amigo Félix, de Canto Patagónico, mucho... el disco de Serpion. Sí. Y... ¿qué más, qué más, qué más? Tratar de buscar música más acá, digamos, en la Patagonia. Sí, más lo local. Claro, más lo local. Últimamente, ¿no? Y recordando haber alguno que pondrías aquí. Son muchos. Son muchos. Y, no sé, te pondría el disco de La Razia o yo de Comodoro. Mirá. Sí. El tema con lo internacionales, por ejemplo, es que está muy al alcance de la mano, o sea, tenés bandas conocidísimas que giran por todo el mundo y por ahí lo que nos está trayendo últimamente más por ahí es cargar un poco en lo que es local. Por ahí, ya no tanto dentro de la nacional, sino ya en lo que es local. Bien recanal. Claro. Y cuesta por ahí encontrar. Qué loco que es eso, ¿no? Qué loco. Tendría que ser al revés. Claro, empezar de adentro para afuera, pero estamos haciendo... Que digas, bueno, el disco estaba en la batea de la librería, en la batea de la disquería, en el supermercado, en el kiosco, no. Están todas las otras bandas con todo un apoyo de merchandising mucho más grande y las bandas locales y regionales cuesta mucho más llegar. Incluso hasta la comunicación, ¿no? La comunicación entre mismas bandas. Sí, es así. Pero lo bueno es que con la escena que hay en la Patagonia, y no sé si se la hace en todos lados, pero acá hay mucho apoyo entre las radios, entre las mismas bandas. Y, bueno, por suerte cuando empezamos a tocar y a contactar a otra gente se nos ha abierto las puertas un montón de material nuevo. Qué bueno, qué bueno. Y creo que es más fácil encontrar la diversidad musical en esta parte, o sea, en el interior que se llama el porteño, ¿no? Sí, que hay que cambiar, también es otra alambrada de cabeza. Claro, sí, porque ayer se sentó.